Me ha llamado caballero, la poeta de un lavado Me he mirado en el espejo y no he apierto y he llorado Hoy no tengo la cabeza como para hacerte un tema ya Ando equivocado y sin camisa, soy un carnaval de cada infierno Y guardo de mi memoria el equilibrio de un domingo atravesado Y guardo aquel retrato de tu pecho que escondí en el calendario Te he dejado en la despensa lunes, si acaso es que oscure Creo que si hace tarde ya empezó la orquesta, busca entre la gente Caras demasiado buenas para un escenario cada quien Te esperé hasta el sábado y la feria fue cambiándome la suerte Pongamos que te pongo y tú me pones entre las manos Pongamos que te llaman y no le corres y se nos juntan los labios Y no te quiero tanto, ni no te quiero tanto Como para no ver que hay gente aquí a mi lado Y no te quiero tanto, ni no te quiero tanto Los días de domingo me pesan como años Te quiero tanto ¿Qué hacemos de los dos? Ahora que ya me quiero un poco Que me moja el mar de sur los pies Me moja y no estoy solo Medio loco como tú Como aquel de alma azul Que se nos fue de las manos Despierta ya mi bien despierta Que ya amaneció Que otra vez nos ya no encienda Que el rasco en la ventreta Ya nos queda fuerza Para medio salto En la calle libertad Pongamos que te llaman y no le corres y se nos juntan los labios Y no te quiero tanto, y no te quiero tanto Casándote después de un polvo en cualquier baño Y no te quiero tanto, y no te quiero tanto Si acaso es que te quiero Alucino de este mar No te quiero tanto, no te quise ir No te quiero tanto, como para no ver que hay gente aquí a mi lado No te quiero tanto, no te quiero tanto, te tengo más orgullo que en tu solo abrazo No te quiero tanto No te quiero tanto No te quiero tanto, no te quise tanto No te quiero tanto, no te quise tanto No te quiero tanto, no te quise tanto No te quise, no te quiero No te quise tanto, 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 no